bukele humilló a otro funcionario de joe biden y es que ante el nuevo intento injerencista por parte de la potencia del norte en el salvador el mandatario dejó en claro que si en algún momento el país centroamericano recibió ayuda económica de la casa blanca esto fue bajo la administración de donald trump esto fue en respuesta al portavoz del departamento de estado de la potencia del norte net price quien aseguró que el actual gobierno de su país ayuda al gobierno salvadoreño a enfrentar a la delincuencia cuáles son los secretos detrás de esta mentira de washington los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros voz de la patria grande sin duda alguna el reciente intento injerencista por parte de la potencia del norte en el salvador al criticar sus políticas de seguridad ciudadana no ha caído nada bien al gobierno del país centroamericano liderado por najib bukele y es que como recordamos el secretario de estado de la potencia del norte anthony bleken envió un mensaje juzgando los métodos que las autoridades salvadoreñas tienen para combatir a la delincuencia en su territorio condenamos el aumento de la violencia de grupos criminales y pérdidas de vida en el salvador señaló anthony bleken quien también agregó lo siguiente nuestro gobierno está preocupado la violencia en el salvador es grande como también se mencionó en un informe pasado esto vino acompañado de una carta en la web oficial del departamento de estado de la potencia del norte en donde anthony bleken continuó despachándose en contra de najib bukele el encargado de presentar este documento fue el portavoz del departamento de estado de la casa blanca ned price quien también metió su cuchara en este tema y se atrevió a añadir críticas al gobierno salvadoreño y es precisamente aquí donde nace un nuevo conflicto ya que el presidente del país centroamericano najib bukele no se quedó callado ante estas palabras y citando el tuit en cuestión desmintió la información brindada por el funcionario estadounidense pero antes de entrar a las palabras del mandatario qué fue lo que le dijo ned price pues el servil de anthony breken aseguró lo siguiente el gobierno de los eeuu continúa apoyando a el salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas también instamos al gobierno del salvador a defender el debido proceso y proteger las libertades civiles detalló ned price quien también agregó que esto incluye las libertades de prensa reunión pacífica y expresión esto no fue pasado por alto por nadie bukele quien sin poder creer lo que había dicho ned price respondió a través de su cuenta de twitter y dejó expuesto a todos los funcionarios de la administración de joe biden este funcionario dice que su gobierno continúa apoyando a el salvador para reducir la proliferación de pandillas es en serio se preguntó nadie bukele con sorpresa y escepticismo por las palabras de ned price si obtuvimos apoyo de la casa blanca para combatir el crimen reconoció el mandatario salvadoreño sin embargo el jefe de estado reveló lo siguiente pero eso fue bajo la administración de donald trump asimismo nadie bukele continuó exponiendo al actual gobierno de la potencia del norte y al asegurar que ellos ahora sólo se dedican a apoyar a los grupos criminales y sus libertades civiles entre comillas pero es cierto lo que dice el jefe de estado pues todo parece indicar que sí y es que en el mismo mensaje el mandatario citó un tweet de la usaid en donde se detalla que la potencia del norte le retiró el apoyo al país centroamericano la usaid redirige la asistencia para instituciones del gobierno salvadoreño a grupos de la sociedad civil señaló la agenda estadounidense en mayo del 2021 cabe resaltar que para ese momento joe biden ya llevaba cuatro meses en el poder acompañando este tweet el organismo de la potencia del norte dejó un enlace de su página web página en donde se detalla las razones de la decisión de dejar de apoyar a el salvador en su lucha contra la delincuencia y la mejora de la seguridad ciudadana la usa y tiene profundas preocupaciones con respecto a la votación de la asamblea legislativa salvadoreña señaló la agencia estadounidense que agregó que tenemos mayores preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas esto en respuesta a la destitución del fiscal general y a los magistrados de la sala constitucional de la suprema en mayo del año pasado decisión que puso a nadie bukele en los ojos de la llamada comunidad internacional en respuesta la usaid está redirigiendo la asistencia de estas instituciones a la policía nacional civil y el instituto de acceso a la información pública explicó el organismo desmintiendo un año después al net price asimismo la agencia estadounidense reveló lo siguiente esta financiación ahora se utilizará para promover la transparencia combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos pero a cargo de quien dejó esta ayuda pues de sus más grandes aliados las organizaciones no gubernamentales organismos aliados de la potencia del norte para seguir interviniendo en otros países estamos en asociación con la sociedad civil local y las organizaciones de derechos humanos el respeto por un poder judicial independiente el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia agregó la usaid en su documento oficial washington sigue firmemente comprometido a apoyar la gobernabilidad democrática añadió el organismo que finalizó su mensaje al asegurar lo siguiente nosotros nos asociamos para mejorar las condiciones económicas y de seguridad con este pequeño recuento nayib bukele sacó a relucir las ya clásicas mentiras que la potencia del norte tiene para continuar con su injerencia en el salvador de hecho el mandatario citando las pruebas aseguró tengo los recibos es así como uno de los funcionarios de la administración de joe biden fue dejado en ridículo por el mandatario centroamericano y es que desmentir a net price fue tan sencillo como buscar una publicación en twitter cuál será la nueva mentira que infunda washington soy el jota juan jose del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tupanán chisca cuya traducción es hasta volvernos encontrar